Gracias, amigos, por seguir en nuestra sintonía. Como les habíamos adelantado, se encuentra con nosotros el ex congresista de la República, Santiago Castañaduy. Además, pariente político de la ex primera dama Nadine Heredia, que se encuentra recluida ahora en el anexo del penal Santa Mónica Virgen de Fátima en Chorrillos. Así también como el ex presidente Humala en la diroes. Hoy se presenta la sustentación de la apelación a este mandato de captura. Gracias, señor Castañaduy, por estar con nosotros. ¿Cuál es el proceso para presentar esta sustentación y en cuánto tiempo se tendría que resolver? ¿Y quién lo resuelve? Porque además hay también cierta incertidumbre sobre a quién le tocaría resolver esta apelación. ¿Qué tal, F.? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, hoy día justamente los abogados de la defensa presentan la sustentación porque el recurso se presentó el mismo día en la cual el juez Concepción Carguancho decide sobre la prisión preventiva. Y acá creo que hay este argumento de sobra para sustentar justamente esta apelación. Estamos, por ejemplo, que es una medida desproporcionada, es una medida arbitraria, es una medida ilegal, en la medida que no se cumplen con todos los supuestos, ¿no? Porque la norma establece varios supuestos, en realidad son tres, pero uno que es fundamental, que es el peligro procesal. Y el peligro procesal se debe entender como peligro de fuga o, en todo caso, que exista peligro de entorpecimiento de las investigaciones, cosa que no se da. El juez, cuando fundamenta su fallo, su decisión, lo sustenta en cuestiones bastante subjetivas. Por ejemplo, dice que la contratación de la FAO sería una contratación de favor, cuando la FAO ha señalado en reiteradas oportunidades que se siguió todo el procedimiento que ellos tienen y además que no fue, digamos, una contratación directamente por parte, digamos, del Ejecutivo de la FAO, sino por parte de una comisión de la FAO. Y acordémonos que la FAO es un organismo de Naciones Unidas donde están justamente todos los países, porque uno piensa y el juez lo expresa en su decisión que estaría vinculado con Brasil. Todo lo contrario. La FAO y al presidente que lo eligen los más de 150 países que conforman Naciones Unidas. Entonces, decir que... Pero se dice que es cercano al régimen de Lula, ¿no? Sí, pero acordémonos que no depende, ¿no? Que no depende directamente del gobierno de Brasil, no depende directamente tampoco del Partido de los Trabajadores. Entonces, yo creo que ese argumento se cae. El argumento del viaje de las menores de edad, de las niñas, a Estados Unidos, pesó mucho en el razonamiento del fiscal Suárez. El juez Concepción Carguancho... No lo toma en cuenta. No lo toma en cuenta, pero al final como que le da la razón, porque en realidad una de las, entre comillas, de los factores nuevos sería este viaje, ¿no? En realidad es una resolución que no está muy bien sustentada, porque cuando tú fundamentas una decisión de este tipo, tienes que sustentarla bien. Además, hay que explicarle un poco la opinión pública. Primero, que es una investigación por financiamiento de las campañas del 2006 y 2011. Es decir, no se trata de un... No es madre mía. No se trata de, digamos, de acto de corrupción. Acá no se están cuestionando ni las obras ni la gestión, digamos, del gobierno. No, entonces yo creo que eso hay que aclararlo. Segundo, acá tenemos que entender que hay un tufío político, ¿no? Porque no hay... ¿Se ha dejado presionar el juez Concepción Carguancho? Yo creo que aquí, tanto al fiscal como al propio juez, creo que les han doblado el brazo. Es de conocimiento público que ha habido mucha presión política, mucha presión mediática y finalmente ellos han cedido ante esta presión. ¿Pero quién es el que ejerce esa presión? ¿Es el fujimorismo? Definitivamente. Yo creo que por un lado tienes al fujimorismo y por otro lado tienes al partidoprista. Fíjate en las declaraciones constantes que los líderes de ambos partidos han estado dando en los últimos días, en la cual solicitaban ya una prisión preventiva. Además que tú sabes que muchos de ellos son parlamentarios y tú sabes que el parlamentario tiene el mecanismo de presionar justamente al Poder Judicial, el tema del presupuesto, por ejemplo. Entonces, yo creo que situaciones como esas, donde tiene que ser una investigación púlcara, independiente, objetiva, cualquier rezago o cualquier tufío político creo que la contamina. ¿Ha podido usted hablar con Nadine Heredia, Goyanto Mala, desde que han sido recluidos? No, justamente en esta semana vamos a tener una conversación con ellas, pero yo creo que también habría que exigirle al gobierno, porque finalmente es el Ministerio de Justicia a través del INPE quien se encarga de la custodia y que le garanticen la seguridad y la salud a la pareja Mala Heredia. La situación de Nadine Heredia, ella está en un anexo con 295 presas, esto es Virgen de Fátima, no hay el grado de hacinamiento, pero todavía se requiere una clasificación para ubicarla a ella. ¿Exactamente cuál es la situación ahora? ¿Dónde está ahora y a dónde se espera que vaya a ser reclasificada? Justamente, de acuerdo a la defensa del doctor Pedraza, estaba en un pabellón donde justamente estaban albergadas condenadas por terrorismo, y tú sabes que había el riesgo de que puedan atentar contra su vida. Nosotros hemos luchado contra el terrorismo, en nuestra época se endurecieron justamente las leyes contra el terrorismo. Entonces, yo creo que ante este peligro real, actual y contundente, yo creo que aquí habría que, digamos, señalarle un espacio que le garantice justamente su seguridad y su salud, ¿no? Porque creo que por más primera dama que sea, también es una ciudadana, ¿no? Y creo que hay que garantizarle su... Para aclarar, el anexo este es el que era de máxima seguridad. Es el de máxima seguridad y sobre todo... Donde estaban recluidas las senderistas, todavía hay una buena cantidad. Hay una buena cantidad, y sobre todo, ¿sabes qué, Enrique? Marisa Garrioleca sigue ahí o ella fue trasladada finalmente. No sé exactamente quién es eso, pero... Es donde estaba antes Elena Iparraguirre, ¿no? Sí, entendemos que, digamos, que son personas condenadas por terrorismo, y sobre todo, por ejemplo, el argumento que está dando el IPE, que ella estaría, digamos, en una celda, digamos, separada, pero ojo, que se comparten, digamos, servicios comunes. Y, digamos, creo que están los servicios higiénicos, el tema de los pasadizos. O sea, de todas maneras, hay un contacto con las internas, y yo creo que por la situación misma de ella, yo creo que deberíamos garantizarle su seguridad y su salud. Y yo creo que también, Enrique, hay que traer a colación lo siguiente, y que está en las redes sociales, y es que, por ejemplo, una de las asesoras, el juez Concepción Carguancho, es una persona que fue candidata por el Partido Prista en las elecciones pasadas con Alan García. ¿Quién es la señora? La señora Celada postuló por la región San Martín, y no solo ella, el propio Concepción Carguancho es un personaje político, postuló como regidor provincial por la municipalidad de Chanchamayo, en el mismo movimiento regional que Vladimiro Huaroc. Y todos sabemos que Vladimiro Huaroc fue candidato a la vicepresidencia con Keiko Fujimori, y candidato también al Congreso de la República. Yo creo que... Ahora, también, en honor a la verdad, Huaroc también fue parte del gobierno de Humala, ¿no? Sí, pero todas estas, digamos, situaciones pueden contaminar de una u otra manera, creo que la investigación misma. Yo creo que por tratarse de personajes políticos, de un personaje que ocupó la primera magistratura en este país, yo creo que no debe existir, digamos, la menor duda de que puede, digamos, influirse decisiones políticas. ¿Por qué? Porque si no, imagínate, se trata de derechos fundamentales. Y otro tema es que existe un principio general, y es que todas las investigaciones tienen que justamente llevarse a cabo con los investigados en libertad. Solo, solo la prisión preventiva hay que tomarlo como un mecanismo excepcional. Y el propio presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí Rodríguez, lo ha señalado en, digamos, en varias ocasiones, que lamentablemente los jueces en el Perú tienen una tendencia carcelera. Y justamente el juez Concepción Carguancho es considerado como un juez carcelero, que ante cualquier pedido de prisión preventiva la concede. Pero no lo había hecho antes, Concepción Carguancho. Antes ya había, se había negado a un pedido de prisión preventiva. Ahora último, no parece haber argumentos en esencia nuevos en el pedido de Juárez, pero sin embargo, esta vez sí lo concede. Sí, justamente, justamente, y eso nos llama la atención porque el último análisis de la prisión preventiva me parece que fue en marzo. Es decir, estamos hablando de abril, mayo, junio, o sea, de hace más o menos cuatro meses. Y nosotros nos preguntamos qué cosa ha variado o qué hay de nuevo en los últimos cuatro meses. Porque si a ti te dan comparecencia restringida, como ellos tenían, y te la cambian por una prisión preventiva, tienen que explicarte por qué te la están cambiando, qué hechos nuevos hay, digamos, que hagan dudar, que te puedas fugar o que puedas entorpecer en las investigaciones. Y todos los hechos, permíteme, Enrique, por ejemplo, los audios. Los audios se refieren, digamos, a hechos que sucedieron hace más de diez años, y sobre los cuales el Poder Judicial ya se pronunció. El caso, madre mía, cuenta con sentencia de acusación. Pero se ha reabierto la investigación. Pero no contra el expresidente, contra los que resultan irresponsables. Ya, pero incluso se han exhumado cadáveres, ¿no? En todo caso, que se investigue ese tema. Y el tema de la compra de atesivos también fue archivado. Es decir, no puede, digamos, el juez Carguancho traer acusación como fundamental. ¿Tú no puedes traer otro caso para justificar una detención preventiva en un proceso puntual? Sobre todo un caso que ya fue resuelto por la Corte Suprema, y sobre todo que data de hace más de diez años, ¿no? Cuénteme, ¿ya volvieron las niñas, las menores de edad? ¿Ya están aquí? No, tengo entendido que las niñas deben estar regresando de su curso en Estados Unidos los primeros días de agosto. Ese es un argumento, primero, digamos, que no se sostiene, y también significó una clara interferencia a la vida y el desarrollo psicosocial de las niñas. O sea, que el Ministerio Público envíe fiscales al colegio de las niñas para averiguar qué cosas están haciendo. ¿Qué edades tienen las niñas? La mayor tiene 15 años y la segunda tiene 13 años. Tiene que ser especialmente dramático, porque ya tienen, por supuesto, no solamente uso de razón, sino de discernimiento, y ellas deben estar diciendo ahora, han metido a la cárcel a mis papás casi por este viaje, por mi culpa, ¿no? Imagínate, cuando regresen y vayan al colegio, definitivamente van a ser, digamos, sujetos de esta idea de bullying. Qué terrible. Gracias al fiscal. ¿Cuál es la situación legal de las niñas? La tenencia, evidentemente, bueno, los Humala Heredia están presentando un recurso y ellos, lo que ellos esperan es que puedan salir. Pero el tema de la tenencia de estas niñas en una situación así, ¿cómo es? La custodia, la custodia, la tiene, la tiene, este, eh, la abuela materna, la mamá de la primera, de la ex primera dama, ¿no? Dos, dos más. Una, se habló en los últimos días de un supuesto plan del matrimonio para fugar vía Francia. No, es completamente errado, ¿no? Porque tú sabes que Europa, como Estados Unidos, te dan asilo cuando estás en su país. No te dan, digamos, el asilo cuando estás, digamos, desembojadas a diferencia de los países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, recordemos el caso García, cuando García, digamos, después del autogolpe se va a refugiar a dónde? A Colombia. O sea, los países latinoamericanos sí te podemos dar asilo, digamos, en las embajadas, digamos, que están en ultramar, o sea, más allá de su propio territorio. Pero los países europeos no. Si quieres asilo tienes que constituir en sus propios países y pedir, digamos, la protección. Para terminar, evidentemente esto se tiene que resolver de acuerdo a derecho, ¿no? Hay destacados penalistas, ¿no? Ha habido prácticamente un consenso con respecto al exceso jurídico de una medida como esta. Más si tomamos en cuenta que de todas maneras se trata de un expresidente de la República. Y a mí me parece, claro, especialmente doloroso y dramático que la madre, también en el caso, ¿no?, de Nadine Heredia, entre un penal teniendo, pues, hijos menores. Nadie se puede sustraer, ¿no?, al dolor en una situación como esta. Pero yo lo que le quería preguntar era, de todas maneras, en las últimas horas se han dado a conocer encuestas donde una gran mayoría de la población se muestra a favor de una medida como esta, 79, 80% según Ipsos. Evidentemente, las encuestas no son las que determinan una decisión judicial y eso no puede ser de ninguna manera. Y por eso una democracia y un Estado de Derecho se caracteriza así. Pero, ¿qué les dice a ustedes esto? ¿Qué, qué, qué, en qué, cuál fue, cuál debió ser el gran error del gobierno nacionalista para generar un rechazo semejante? Mire, Enrique, yo creo que cuando durante varios años hay todo un cargamontón mediático donde prácticamente nos han sentenciado diciendo que hemos recibido plata de Chávez, diciendo que hemos recibido plata de las empresas venezolanas, de las empresas brasileras, diciendo que somos corruptos, entonces vas generando una opinión pública contrario a nosotros. Entonces, yo creo que ahí está la explicación por qué justamente la población, digamos, acepta de manera mayoritaria, digamos, esta detención preventiva. Pero yo creo que en la medida que pase el tiempo y la población vaya viendo, digamos, justamente cómo van las investigaciones, porque esta investigación tiene ya casi tres años y hasta ahora el fiscal todavía no formula una acusación fiscal. Está bien, pero hay pocas dudas, señor Castañaduy, independientemente de la tipificación que se vaya a hacer y si esto era delito y si era una falta electoral, quedan pocas dudas sobre el ingreso de dinero brasileño. Mira, en todo caso, en todo caso, esto se tiene que... Eso se desarrolla en un juicio. Pero, digamos, en la detención preventiva, digamos, el fundamento que debe sustentar una medida tan drástica... ¿Puedes alterar las pruebas o te puedes fugar? Claro, es esa. Y justamente lo que no ha hecho el juez es sustentar su medida, digamos, en que puedas fugarte o en todo caso puedes alterar las pruebas. Entonces, yo creo que se trata de una decisión ilegal, desproporcionada, en la cual yo creo y confiamos en que la segunda instancia, que es la Sala Penal Nacional, pueda corregir esta situación de tal manera que el expresidente conjuntamente con su señora puedan recuperar su libertad en el menor tiempo posible. Entendemos, de acuerdo a lo que señala el Código Procedural Penal, que deben estar resolviendo dentro de las dos próximas semanas. En todo caso, sería pedirle también al Poder Judicial, si lo pueden acelerar, yo creo que deberían hacerlo. Se trata de un expresidente de la República finalmente. Gracias, Santiago Gastañaduy, por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias.